Se ha ido dando de manera mayoritaria en la sede que tenemos allá en Maquilla Creativa, pero sí, no todos por cuestiones de trabajo, porque tienen otros niños, por diversas causas, no todos están asistiendo, pero a partir del jueves de esta semana ya pueden pasar aquí a la Dirección de Educación aquellas personas que fueron beneficiadas, los padres de familia o los mismos niños o los jóvenes, pero que no pudieron recoger el plástico correspondiente, pueden pasar aquí a la Dirección a recogerlos. Los plásticos que se han ido quedando son alrededor de 200, 250 por jornada. Casi siempre, inmediatamente se ve reflejado, o sea, hasta ahorita así ha sido. Tenemos ahora sí que la información de que se tiene el firme suficiente para responder de inmediato.